¿Cómo me duele mi país? Yo sé que este canal no voy a tratar temas de política así no me guste el gobernante de turno porque lo quiero enfocar a cosas que generan alegría que también generen pasión pero no violencia eso no quiero y una de las cosas que genera más violencia es la religión y la política y eso no quiero tratar en mi canal pero lastimosamente también el deporte está siendo contaminado por esto hola gente del canal ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? espero que encuentren muy bien y mejorando les habla Wilito Vlogs hoy con un nuevo video para el canal bueno, aquí vemos una imagen en la cual un supuesto hincha entre comillas que no es más sino un energúmeno que se metió a la cancha del estadio Manuel Murillo Toro en la ciudad de Ibagué el cual agrede a traición a un jugador de millonarios para quienes no conozcan este jugador se llama Daniel Cataño ¿Por qué este supuesto hincha lo agredió? resulta que en la temporada pasada el jugador antioqueño hacía parte del equipo del Tolima que llegó a la final junto con el Atlético Nacional de la ciudad de Medellín y en el partido de vuelta tuvo la oportunidad el Tolima de sentenciar un partido y de paso ganar el título del rentado colombiano pero este jugador cobró con displicencia el penal lo erró e hizo que Nacional tomara fuerzas y remontara el partido esto todavía no se lo han perdonado los hinchas a este jugador y desafortunadamente también Cataño es un provocador hay que decirlo porque cuando arribó millonarios a la ciudad de Ibagué lo primero que hizo fue mandar besos a toda esa hinchada que estaba dolida de ver como un jugador que les hizo perder un título llegara como sin nada sin respeto sin nada y claro se presenta estos casos en los cuales energúmenos como ese tipo que golpea por detrás a un jugador pues genere violencia en los terrenos de juego del país esto es el reflejo de lo que es Colombia en la actualidad un país polarizado un país que no hay tolerancia un país que desde su mandatario fomenta el odio social que fomenta la violencia ideológica y también el resentimiento social esto es el claro ejemplo de lo que es Colombia en la actualidad y desafortunadamente el fútbol no es ajeno a esto lo que pasó hoy es gravísimo me parece que millonarios debió haber sido más sensato y no haber llevado a este jugador sabiendo que iba a caer en las provocaciones de los hinchas del Tolima y que también iba a responder cosa que el técnico gamero debió haber sido consciente y haber dicho si a este jugador lo odian en Ibague no lo llevo o no lo alineo por su propia seguridad pero es como llevar una cerilla de un fósforo a un cuarto lleno de dinamita lo que pasó fue tal cual y aquí si tengo que jalarle las orejas al director técnico de millonarios no estoy excusando a este violento que agredió a Cataño ni mucho menos a Cataño que cuando llegó a Ibague se puso a provocar a todas estas barras bravas que estaban muy enojadas con este jugador no pero tiene que ser uno sensato en la vida es lo mismo que pasó cuando el Real Madrid llevó a Figo después de que él se hubiera ido con Florentino a jugar en el Real Madrid dejando atrás un legado que dejó con el FC Barcelona fue una traición que no se la perdonaron y como para incendiar más los ánimos va y lo lleva al Camp Nou para que lo rechifren para que le boten de todo hasta una cabeza de un cerdo que por eso lo llamaron el clásico del cochinillo porque lanzaron una cabeza de un cerdo y esto se llama sensatez señores porque tenemos que caer en la provocación si hay un jugador que es mal querido por una afición no lo lleve o trate de alinear a otro pero hay que esperar que bajen los ánimos pero sabiendo que esta gente estaba dolida porque este jugador erró un penal y lo culpan como si fuese el traidor de que le regaló el título a Nacional al errar ese penal entonces para que lo alinea para que lo lleva sabiendo que se puede presentar esto porque aquí no hay barreras de contención porque esa época en Colombia ya se superó pero no estamos en un grado de intolerancia que no nos aguantamos ni nosotros mismos y por eso tenemos que ser sensatos Millonarios no quiso ahogar el partido alegó que no contaba con la seguridad suficiente para ahogar cosa que es razonable y cosa que es verídica no había seguridad para los jugadores de Millonarios pero también es cierto de que este partido debió haberse jugado con las medidas más estrictas de seguridad porque había un jugador que odiaba a la afición si no lo podían alinear o sea si no lo podían reemplazar por otro y tenían que alinearlo a la fuerza haber dicho señores este es un partido de alto riesgo porque tenemos un jugador odiado como Daniel Cataño pero aquí falló tanto Millonarios el Tolima la policía la alcaldía de Ibagué todo el mundo falló para que se diera lugar a esto que avergüenza al fútbol colombiano entonces que puede pasar primeramente Millonarios se va a rehusar a jugar ese partido con hinchas del Tolima uno segundo van a pelear los puntos en el escritorio y van a pedir la sanción de la plaza que es lo que puede pasar y es algo justificable porque esto es algo que no se debe presentar tercero creo que al jugador Cataño lo van a sancionar con dos o tres fechas mínimo porque también respondió a la agresión es que Cataño tampoco no es un santo Cataño venía tocando la moral a las barras bravas del Tolima que lo odian y que no lo quieren ver en Ibagué y desde el momento que llegó comenzó como burlarse de ellos mandando besitos en el momento que estaba para iniciar el partido como que hacía gestos con la oreja como que tocándose como limpiándose el oído diciendo a mí me resbala lo que me griten pues claro cualquier energúmeno de esos llega y dice este tipo está burlando de nosotros entonces vamos a creerlo el mismo Cataño también tiene la culpa entonces aquí son culpables todos aquí no vamos a decir ay no es que Cataño es un pobre angelito que no hizo nada no Cataño también provocó millonario no fue sensato al saber de que este jugador es un provocador y que la y la hinchada rival lo iba a atacar error del Tolima sabiendo que este jugador estaba en el equipo contrario haber pedido que se redoblaran las medidas de seguridad con el fin de que ningún energúmeno entrara a la cancha también es error de la alcaldía no haber catalogado este partido como de alto riesgo para incrementar más las medidas de seguridad y volverlas más estrictas para que no presentara esto todo el mundo aquí falló pero desafortunadamente pasa esto y aquí después es que se toman las acciones después de lo que ha ocurrido desafortunadamente es lo que pasa aquí en Colombia aquí somos muy reaccionarios no preveemos las cosas sino reaccionamos cuando ya suceden las cosas lamentable esto de verdad da vergüenza que pase esto en el fútbol colombiano pero eso es el reflejo de lo que es Colombia en estos momentos un polvorín y desde el gobierno nacional desde su presidente se está generando esto intolerancia tenemos que llamar a la calma tenemos que llamar a la tranquilidad y tratar de que esto no se vuelva a presentar y abogar para que a los jugadores se les respete su integridad pero también hacerles un llamado si no son queridos por una afición no los provoquen déjenlos haga oídos sordos a las críticas burlas rechifles de todo como lo hizo Dembélé alguien que fue prácticamente chiflado en el Camp Nou pero él como un buen profesional se ganó el respeto a esa afición que lo chifló porque lo consideraban un pesetero y aquí nos falta madurar como jugadores profesionales aquí todavía somos amateres bueno mis amigos no haciendo más es una reflexión de verdad esto avergüenza a mí como un colombiano me avergüenza esta vaina pero este es el reflejo del país desafortunadamente bueno nos vemos en un próximo video espero que les haya gustado este video valga la redundancia que le den su pulgar arriba que lo comenten que lo compartan se suscriban y nos vemos en un próximo video un saludo y bendiciones para todos vamos a ver vamos a ver